¡Suscríbete al canal! 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 y les voy a enseñar cómo configurar el data source para agregarlo también por acá entonces nos vamos acá nos venimos aquí el data source manager ok aquí ya tenía una vamos a eliminarla ok entonces le damos aquí a más xml vamos a cambiarle el nombre a esto pongámosle biblia vamos a buscar este programa se instala en c entonces igual ustedes van a ir a este equipo a c bible show se van a ir a output y seleccionan este que dice data le van a abrir y ahora aquí es donde hay que poner este porque si lo hacen así no los va a funcionar entonces ponen backslash ponen vamos a copiarlo de aquí más fácil más rápido copiamos esto lo pegamos acá y le agregamos data le vamos a dar ok y ya tenemos acá la data entonces esta sería la forma de agregarla ahora cerramos esto vamos a añadir una entrada y ustedes pueden usar una imagen propia de fondo si ustedes quieren o pueden utilizar unas que tiene bimix que es para esto ok vamos a seleccionar esta ok el mensaje aquí es donde vamos a empezar a usar el data y nos vamos a ir aquí data source seleccionamos biblia y aquí es donde dice columna vamos a poner escritura que es para que nos cargue la escritura o decir el versículo le vamos a dar ok y el versículo vamos a ir otra vez acá seleccionamos acá biblia y vamos a darle esta que dice referencia le damos ok le damos ok y en esta igual podríamos cambiar la imagen pero ahorita de momento no la vamos a hacer entonces acá ya la tengo pueden ver ok perdón que es que este estaba como un overlay ok aquí tendría las dos opciones y que es la diferencia entre una y otra ok si yo ahora selecciono este otro versículo van a ver que este cambia toda la imagen y este simplemente cambia el texto como pueden ver si en algún momento este yo este yo lo podría utilizar digamos cuando tengo un predicador y entonces este yo lo yo quiero que se vea el predicador y que le hace mención al texto y simplemente lo tiramos abajo o cuando ya es un el otro este de acá lo podemos usar como cortinillas cualquiera de las dos opciones es viable y este software es gratuito pueden este buscarlo tiene bastantes opciones ahí es la que ustedes usen pueden manejarlo acá en esto también para frisar la imagen si en algún momento necesitaran bueno es algo ahí práctico es muy amigable espero que les sirva y este sin más por el momento espero que les haya servido y no olviden suscribirse al canal compartir para que el conocimiento que es libre llegue a todas las personas muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial que nos vemos en el próximo tutorial no